Un segundo, dos, tres, cuatro, ¿qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar? Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Entonces, tratan de convencerla de que deje de buscarme, o que elije un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta. ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá, para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera. ¿Alguna vez cabaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a la gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar? Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien, en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando.